Bueno señores, de inmediato entramos en nuestro primer segmento de opinión que está a cargo del reconocido periodista dominicano comunicador Manuel Rojas. Bienvenido colega, amigo y hermano. Gracias Domingo, buenas tardes, buenas tardes para ti, buenas tardes para los telespectadores de Meridiano BTV. El aperitivo, el digestivo de los dominicanos al mediodía. Y no sé Domingo si tú estás vestido de guineo, si estás vestido de Semana Santa de guineo, guineo maduro. Los colores, los colores de Domingo. Bueno, mira, se había estado criticando. Antes que entrar en materia, aquí tenemos la entrega del mes de marzo, impresa de Panorama, la segunda. Miren, en la página 4 hay un interesantísimo artículo sobre nuestra vigilancia en la frontera. ¿Cuánto cuesta y afecta mantener la vigilancia efectiva en la frontera? Un artículo de Claudia Fernández, interesantísimo. Recordarle que nuestra seguridad no tiene precio, ¿verdad? Entonces, creo que un interesantísimo artículo que búsquenlo en la edición empresa de nuestro periódico Panorama. Así es. Bueno, entrando en materia. Ya decía que hubo un sector de la sociedad que había hecho crítica a la dilatación que se dio en resolver el problema del desnivel ahí en la... 27 con Máximo Gómez. Primero, tengo entendido que ya eso comienza a operar hoy de nuevo. ¿Pero qué pasó? Que duraron casi un año para hacer eso. Sí, como Domingo, ya en el día de hoy, señores, ya en este momento que estamos aquí, estamos en vivo, ¿verdad? Es el mediodía y ya se está circulando en la orientación este o este por el paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, ese donde hubo un desprendimiento hace unos meses que le costó la vida a varias personas. Tú sabes que no pueden hacer inauguraciones porque ya los plazos vencieron y cosas. Por lo tanto, lo que se hizo fue una actividad normal de obras públicas para dejar abierto ese canal que, bueno, en Semana Santa, cuando los dominicanos regresen, los vacacionistas, pues van a tener la agilidad que tenía otrora ese paso a desnivel. Bueno... ¿Pero por qué duró siete, ocho meses? ¿Por qué duró siete, ocho meses? Fue una losa lo que pusieron ahí y encima de eso cortaron un sistema de drenaje que había anteriormente ahí que iba en la misma dirección de la Máximo Gómez bajando y lo que hicieron los genios que construyeron ese túnel fue que cortaron el túnel y en lugar de esas tuberías que bajaban al malecón hicieron un sistema, un pozo filtrante, pero el pozo filtrante no tenía las capacidades que tenía el sistema de drenaje anterior y lo que hicieron fue que cuando se produjeron aguaceros como lo que hubo, entonces el agua no pudo fluir por esa tubería que pusieron y lo que hizo fue que colapsó. ¿Hay que decir que esa fue una de las obras importantes que hizo el presidente Joaquín Balaguer? No, no, eso lo hizo Leónel Fernández. Ah, fue Leónel Fernández. Sí, el ingeniero de Andino Peña que en todo lo que puso la mano parece que hubo asuntos que lamentar. Bueno, hay otro tema que es el del diario Vivir, Jan Alain, el ex procurador general de la república. Yo quiero que tú me detalles aquí qué es lo que está pasando, cuáles son los procedimientos, en qué plano estamos con relación a este caso. Mira, sí, un golpe duro, un golpe extremadamente duro para la defensa de Jan Alain y para él mismo en su caso, porque ayer Jonathan Joel Rodríguez, quien era el administrador de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jan Alain Rodríguez, se declaró culpable. ¿Y qué dice Jonathan Joel Rodríguez y su abogada? Bueno, pues, él confesó que él, por orden de Cano Alfao, que era el segundo al mando, y de Jan Alain Rodríguez, él se apersonaba con los contratistas, con los ingenieros, con los suplidores de la Procuraduría, y él era quien buscaba los pagos de los sobornos, de las especulaciones, de los entuertos que se hacían para robarse el dinero, tanto que iban para las cárceles, para la comida, como para la construcción del nuevo sistema penitenciario. Se habla de miles de millones, señores. Oigan esto, ¿eh? Miles de millones. Aquí, Domingo, que viene a gritarlo a cada rato, y dice, no, porque tengo que ganar una propuesta de... De 40 mil pesos. Duran 10 días, que mañana, que pasado, y te mandan 20. Y después... Y después ese 20 hay que darle a la mitad de mis horas. Y después... Te quedan 10. Y después hay que pagar los impuestos, y el asunto, y el suplidor de Estado, y todas esas cosas. Entonces, señores, Jan Alain Rodríguez y ese equipito, señores, se robaron, a confesión, de Jonathan Joel... ¿Cuánto, estimadamente? Miles de millones. Pero, mira, esos miles tienen un número. Miles. No han dado la cifra, pero la abogada dijo que fueron miles de millones. Miren, recordar que hace unos años nosotros hicimos una denuncia sobre unos contratos que se hicieron para suplir los alimentos del sistema penitenciario. O sea, la cárcel, la comida que se le da a la gente en la cárcel. Señores, ahí se... Se falsificaron contratos por más de 1.600 millones de pesos. ¿Y quién dirigía eso? ¿Quién era la cabeza de manejar eso? Bueno, él dice que él era quien se encargaba, ¿verdad? Por orden de Jan Alain Rodríguez y de Rafael Cano, que él era el intermediario con los suplidores, y que cuando se hacían las transacciones y se hacían los pagos, entonces él era quien buscaba ese dinero y se lo entregaba personalmente a Jan Alain Rodríguez. Pero le daban lo suyo también. Bueno, claro que sí. Hay que darle los surdos. Claro que sí, porque nadie trabaja de gratis. Entonces, ellos no llegaron a un acuerdo con la Procuraduría, sino que su abogada le recomendó hacer una defensa efectiva, declararse culpable, colaborar, para que entonces las penas sean menores. Entonces, Jan Alain Rodríguez, que ha montado una campaña a través de muchos comunicadores de desacreditar a Miriam Germán, lo dijimos al principio. ¿Cómo? Jan Alain, te estás equivocando. Tienes una estrategia errática, pero usted hace lo que usted le dé, sus santos deseos, porque usted cree que tratando de desacreditar a Miriam Germán se iba a salvar. Lo que debieron hacer fue una estructura de una buena defensa, declararse culpable y llegar a un acuerdo con el ministerio público, porque ahora, ahora, él paró el pecho, se creyó por encima del bien de Miriam Germán y entonces sus más cercanos colaboradores, ya hay 21, señores, 21 de los involucrados en este proceso de atraco y de robo a la Procuraduría, a la cárcel de Las Parras, al alimento que se le daban a los carcelarios, que se han dado aclarado ya culpable y muchos ya están dispuestos incluso hasta para devolver lo que se robaron. ¿Cuáles son esos comunicadores que han recibido dinero para implementar esa campaña? Ellos lo saben y cuando ustedes ven que la emprenden contra Miriam, ustedes saben ya por dónde va la dirección. Entonces, es el mismo dinero que se robaron de la comida de los presos. Señores, ¿oyen lo que hacían el domingo? Un saco que trae 125 libras de arroz. Les sacaban en el camino 30, 35 libras. Oye, aparte de que falsificaban el contrato con la compañía para beneficiarse de ellos, agarraban y ponían un saco de 70 libras y los registraban como 125 libras. Es decir, fue un desastre en todas las escadas. ¿Qué tiempo duró esa operatividad? Desde el 2016 hasta el agosto del 2020. Y dice Jonathan Joel Rodríguez que ese dinero se usaba para un movimiento que tenía Jan Alain Rodríguez que procuraba aspirar a la presidencia de la república usando los dineros que se robaron. Y se gasta tanto en un proyecto de ese tipo. Parece ser que ahí se robó mucho porque incluso, señores, hasta los bienes incautados, tú sabes que cuando hay un proceso judicial con una persona por narcotráfico, lavado, desfalco, esos bienes pasan a la Procuraduría General de la República. Hasta eso, hasta eso, Domingo, se robaron. Hay una gran parte de propiedades, villas, yates, vehículos de lujo, apartamentos, en fin, locales comerciales que todavía a la fecha, todavía a la fecha, no se saben dónde están porque eso era una repartición y lo que hacían era que si tú tenías una noviecita, a una noviecita le incautaban un vehículo de alta gama, a un narcotraficante o lo que fuere, hacían un acuerdo con ese narcotraficante y ese vehículo se lo pasaban a una noviecita, a un tercero. Entonces, de verdad que sigan con la estrategia de querer desacreditar a doña Miriam Germán porque doña Miriam Germán va a salir por la puerta alta. Ya anunció su salida. Doña Miriam, desde que la nombraron ahí, dijo que solamente iba a ser un periodo, si la dejaban los cuatro años, porque ella tiene un niño con condiciones especiales. Doña Miriam ya tiene casi 50 años sirviéndole de una manera correcta a este país que yo creo que los dominicanos que tenemos que hacerle un tributo a doña Miriam, se le paró en dos patas a Joaquín Balaguer en su tiempo, se le paró en dos patas a Jan Alain y a Danilo a esos sinvergüenza y se le paró a dos patas a todo el que quería que hicieran con las leyes y retorcer las leyes. Es decir, doña Miriam es un referente de dignidad y de decoro en la República Dominicana. A Jan Alain, que siga con esa campaña mediática, doña Miriam se retira, sale por lo alto, pero para perjuicio de él y para... en contraposición con lo que ellos... Miren, a veces, señores, hay que tener cuidado con lo que se desea, porque ellos quieren que doña Miriam salga. Y doña Miriam va a salir no porque ellos quieran, sino porque doña Miriam dijo que solamente ya hasta el 16 de agosto. Ahora, la persona que va a venir después de doña Miriam... ¿Quién es? Dame la primicia. La persona... le tengo para decir a Jan Alain, en ese grupito, que han querido de una forma diabólica desacreditar a doña Miriam, quien viene después... ¡Es peor! ¡Es más agresivo! ...les va a ir a ustedes mucho peor, y valga la redundancia, porque mucho peor son dos superlativos, le va a ir muy peor que con doña Miriam. Así que, doña Miriam... ¿Podemos dar el nombre del que va? Todavía no, porque falta... Eso fue en el 16 de agosto. Pero entonces, señores, a veces... Es un nombre que va, entonces. A veces hay que tener cuidado con lo que se desea, porque a veces tus deseos se pueden convertir en una gran paisadilla. Padilla, no insistas, no insistas, Padilla, porque cada cosa en su tiempo, cada cosa, cada cosa va en su lugar, y en el momento justo y en las justas medidas. Mira, yo tengo la inquietud de saber si es un hombre, una mujer, o es un Rafael Padilla. Señores, miren, en Semana Santa, todo lo que usted vaya a tomar, tomelo con calma. El lunes, recuérdense, que el lunes, como decía una promoción aquella, el lunes debe ser un mejor día para usted y lo suyo. Así que, es para reflexionar, para meditar, para estar tranquilo. Bueno, señoras y señores, aquí finaliza la propuesta de opinión de nuestro compañero, el periodista Manuel Roja. ¡No se muevan! ¡Gracias! ¡Gracias!